Gracias. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Duy 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 Trar ¿Ten? ¡Mandem! ¿Ven tiêm nghe hả? Nhận mở, anh nhận mở, ai lau nha Nhận mở ai lau á Cái tiền mua laptop mày đủ mẹ, mẹ hông nổi mua nổi tay nghe Cục sạc đủ má, cục sạc iPhone có 40 nghìn mày bán đủ, mẹ mày 400, mày đéo đủ tiền mua cái tay nghe Cái anh 4 giờ bán 7 triệu Ừ, anh 4 đủ mẹ nó bán 7 triệu mấy á ¿Qué es lo que está haciendo? Que lo hizo el iPhone, pero no es envía algo, lo cúo ¡Pues espera! ¡Pues espera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bên đây nè, bên đây nè. ¿Oy? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? 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 mở rộng túi đi nữa nè bị sao lầu không thấy đầu con hướng về Douglas Blicu biết cái tay nó lụm đầu không thấy được luôn uốn đại đau không thoáng khó cái go ai bắt à chết luôn tránh sàn đồng quá không có mẹ nó không ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, yo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien? 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 ¿Qué es lo que pasa? a 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Lo ver! ¡Lo verlo! ¡Lo verlo! ¡Coño! ¡Echo! ¡Lo verlo! ¡Lo verlo! ¡Lo verlo! ¡Lo verlo! y 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